Ya son 18.073 los casos positivos de COVID-19 en el departamento de Córdoba, así lo confirmó la Secretaría de Salud Departamental en las últimas horas. Las autoridades sanitarias notificaron 561 nuevos contagios y 5 muertes, el número más bajo de decesos reportados en lo que va de agosto. Los nuevos contagios y fallecimientos están distribuidos de la siguiente manera. Mientras que Purísima, Cotorra, Los Córdobas, Puerto Escondido, La Apartada, Chimá y Moñitos, dos nuevos reportes para cada jurisdicción. Por su parte, San Antero informó sobre un nuevo reporte. Las muertes se ubican en Ciénaga de Oro con dos decesos, Montería, Ayapel y Chinú, un nuevo deceso cada municipio. Tras este informe, ya son 1.193 las personas que murieron en Córdoba tras ser diagnosticados como positivos para la enfermedad. Entretanto, 11.110 son los recuperados en nuestro departamento.